...09-000994-E54 de 2019 Relativa a la modernización de caminos rurales mediante la ejecución de trabajos complementarios por kilómetro 103 más 3 ceros al kilómetro 108 más 500 y construcción de tracerías a nivel desgastante y obras de denanque de kilómetro 108 más 500 al 111 más 3 ceros del camino Badiraguato-Parlal en el municipio de Badiraguato Me acompañan en este acto la licenciada Yolanda Mendoza Núñez por la unidad de asuntos jurídicos el ingeniero Juan Alberto Aiza Almenta, recién general de Trateras Alimentadoras y el ingeniero Antonio Mendoza Román, jefe del departamento de contratos Vamos a dar lectura a sus empresas y nos van pegando sobre, por favor Grupo formado por la estructura EMN y triturada de Jumaya y constructora regional de Sinarroa y Madrigal de Hermanos, interés de Bies Grupo formado por pavimentos y asfaltos de odio, construcciones de infraestructura Salmo y Agregado Maquinaria y Construcción. Grupo formado por Integradora 257 SADCB y Propiedades Inmobiliarias de México SADCB. CARE Construcciones SADCB. Grupo formado por Constructora y Arredadora Norte de SADCB y Constructores de SADCB. Grupo formado por Cooperativa de Producción y Construcciones y Desarrollo Integral de Grébora de SADCB. Constructora Gusta, Ingenieros y Tipos Metánicos SADCB. Y finalmente N.A. Constructores del Pacífico SADCB. Muy bien, de conformidad con establecidas las bases de licitación, todos los funcionarios aquí presentes, más por lo menos dos empresas firmarán, la descripción de la planeación integral, la relación de maquinaria, la carta de composición, el catálogo de conceptos, la forma 37 y el programa de distribución general de los trabajos. ¿Alguien? ¿Se quiere anotar o los designamos o los designan ustedes? Muy bien. La número uno, un M.M. y la dos, que es el avimento y el espacio de revivo. Les comento que no tenemos presentaciones electrónicas, solamente estamos los que presentaron. Iniciamos con el favor que nos presenta el grupo que encabeza la empresa MMS. Gracias. 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 que no se encuentran en los impuestos que establecen los artículos 51 y 58 de la ley, que no se encuentran establecidos los artículos 31 y 51 de la ley de las públicas, su declaración de integridad, su domicilio para recibir notificaciones y la carta mediante la cual otorna a comunidades y los ayuntamientos para recibir notificaciones. Gracias. 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 ¿Se piensan que conocen el sitio de los trabajos? ¿Presentan la descripción de la organización entregando los trabajos? ¿El organigrama y el turismo de los profesionales que se proponen? ¿Manifiestan que no se contratan sus declaraciones fiscales y estados financieros? ¿La relación de la maquinaria y el equipo que proponen? ¿La documentación que expedita el personal y el equipo de laboratorios para llevar el control de calidad? ¿El remedio de la presentación conjunta que ya lo hemos tomado? ¿La relación de datos de material? ¿Cuál es el que proponen? ¿La carta de compromiso de la Constitución? ¿El catálogo de conceptos? ¿El análisis de los precios unitarios? ¿El listado de los insumos que intervienen? ¿El análisis del factor de trabajo real? ¿El análisis de los costos horarios? ¿El análisis de los costos indirectos? ¿El costos? ¿El costo por financiamiento? ¿La utilidad? ¿Los costos básicos? el programa el programa de mano de obra el programa de maquinaria de materiales y de forma de utilización de personal técnico y administrativo y es que la empresa no cumple con personal discapacitado la evaluación de los contratos cumplidos la evidencia de los contratos de cumplimiento de los contratos la documentación que les va a dar por la compañía la documentación que nos presenta es exclusiva y confidencial el disco por la propuesta electrónica el grupo cabeza de la empresa TMM SBC presenta una propuesta por 225 millones 832 mil 45 pesos con 51 centavos repito 225 millones 832 mil 45 pesos con 51 centavos así 100 Número X X X X X X Gracias. 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 Esta es la documentación que nos presentan para considerar este tránsito de confidencial, el disco con la propuesta electrónica. El grupo formado por la integradora 257 SADCB y propiedades inmobiliarias de México SADCB presenta una propuesta por 255.140.673 pesos con 89 centavos, incluyendo el IVA. Repito, 255.140.673 pesos con 89 centavos. Gracias. 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 SADCB manifiesta que la empresa de Mexicana no se encuentra en alguno de los puestos que establecen los archígulos de la ley de la República y en los establecidos los artículos de la ley de la República, presenta su licitación de integridad, su domicilio para recibir consejo de notificaciones, las facultades que otorgan a su representante para suscribirse. A mi vista que conoce el sitio de los trabajos, presenta la descripción de la referencia integral de los trabajos, el organigrama y el currículum de los profesionales que proponen para llegar a los trabajos, la relación de contactos similares, que han realizado su crédito, manifiesta que no se contratará, presenta sus estados financieros, la relación de maquinaria y equipo, la certificación y o verificación del personal y equipo de laboratorio que proponen para el control y la mirada, la certificación y el control y la mirada, la expresión de los marcos de materiales y el hormón. La carta de compromiso de la proposición. La carta de compromiso de los trabajos de los trabajos de los trabajos de los trabajos de los trabajos. los trabajos de los trabajos. Análisis de los precios comunitarios. Estado de los insumos que intervienen. Análisis de integración de los actores a rario real. Los puestos a rario de maquinaria y equipo. de los costos y directos, costo por financiamiento, la actividad, la propuesta, el programa general de la distribución de los trabajos, el programa de mando de obra, el programa de materiales y el personal técnico administrativo de servicios. Gracias. Gracias. La relación de los contratos cumplidos, la evidencia documental de cumplimiento de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. La gestión de los contratos. La documentación que nos entrega la gestión de los contratos. Gracias. 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 y del personal técnico de la institución y de servicio. La ley es el que no cuenta con personal discapacitado. La relación de contratos cumplidos por la imprensa. La evidencia documental de cumplimiento de los contratos. La documentación que le fue entregada por la convocante manifiesta que la documentación que nos entrega no a la justicia de la confidencia. Que la empresa mexicana que no se encuentra en el grupo de respuestas a través de los contratos de la institución que se someterse a la vía de los vehículos. pediatricStudios hab Gracias. 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 Gracias a este compromiso de nuestra proposición. El catálogo de conceptos, el análisis de todos los precios unitarios, el estado de los objetivos de la ley, el análisis de parte de la integración de los precios de la ley real, los costos horarios de la financiación y de equipo, los costos indirectos, los costos de financiamiento, la utilidad de los precios de la financiación, los costos mágicos de las instituciones materiales, el programa general de la ejecución de los trabajos, el programa de mano de obra, el programa de maquinaria, de materiales, y del personal técnico administrativo y de servicios. Manifiestra que no cuenta con personal discapacitado, la relación de contratos que se han cumplido, cumplidos, la evidencia documental, el cumplimiento de los contratos, la documentación que les han entregado por la convocante, y que se han entregado por la comunidad de los estudiantes. Me diente que no presenta la documentación audiencial, presenta el disco con la respuesta electrónica. En esta construcción, este CBCV presenta una propuesta por un importe de 56.325.000 y 341 pesos con ocho centavos. Repito, 56.325.341 pesos con ocho centavos. Muy bien. Por favor, los cuartos que me presentaron, recibimos para su previsión a detalle, formularemos el acta correspondiente. Gracias. 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 Gracias.